Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista no funciona en mi Después de amarte comprendí Que no estaría tan mal Probar tu otra mitad No me importó si arruinaríamos nuestra amistad No me importó ya que más da Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando y fue Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecto para Perfecto para Perfecto para mí Mi amor, solo tú No sé ni cómo fue Eras mi amigo y ahora eres mi amante Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé El tiempo que pasó Resultó aún mejor Nos conocíamos de antes Y sabíamos Lo que queríamos los dos Entonces el amor Nos tiene de reen Seré tu eterna enamorada Y te aseguro que Todas las noches te amaré Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando y fue Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecto para Perfecto para Perfecto para mí Mi amor, solo tú No sé ni cómo fue Eres mi amigo y ahora eres mi amante Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecto para Perfecto para Perfecto para mí Mi amor, solo tú No sé ni cómo fue Eres mi amigo y ahora eres mi amante Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecto para Perfecto para Perfecto para mí Mi amor, solo tú No sé ni cómo fue Eres mi amigo y ahora eres mi amante Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Lo que yo siempre soñé Gracias por ver el video